6 países por descubrir Hemos hallado 6 países que no sabías que existían. Territorios más allá de los mapas que no están ni cerca ni lejos porque no tienen coordenadas concretas. Están allí donde quieras encontrarlos. Conócelos. ¡Gracias! Este verano viaja a donde te lleve tu mente y descubres 6 países fuera del mapa. 6 países por descubrir.